¿Estás durmiendo muy tarde? No, estoy durmiendo muy bien, boludo. ¿Estás durmiendo bien? Lo único que no me estás yendo bien es el stream. ¡Ah! Era lo principal. No, no, pero... Como que no, no estoy encontrando el, viste, como el norte... El contenido, el... Ah, el contenido, sí, porque yo prendo y el RL se pica, flaco. Pero, viste, me quiero dar un tiempo, la gente pide reacciones, yo no quiero reaccionarme a más nadie, quieren que me chupen todos un huevo. Menos, perdón, obviamente, acá, acá se reacciona como loco. Pero estoy hablando de los artistas, los artistas. Hace tiempo deberías haber dejado reaccionar a los artistas. Eh, viste, yo se lo merezco. No, no, no. No, pero tal a mejor con todos, pero, viste, después te genera más quilombo de las alegrías que te trae. Y las alegrías las terminas compartiendo con Seco, con Sisi, viste, con los de siempre y los demás. Todo panqueque. Así que, ah, tirá esa. Está bien, igual está bien. No, por eso, entre nosotros, los streamers con los streamers y los muchachos con los muchachos. Gracias. 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 Gracias.